Hay en el cielo un jardín, un jardín de rosas, de inigualable esplendor, son las más hermosas, ellas brotaron de ti, y en tu pecho se anidan, pues es el hermoso jardín, es tu corazón María, dulce fragancia de amor, es tu alma, madre mía. Mística rosa, flor de mi amor, mística rosa, tu corazón, hoy te consagro toda mi vida, madre del cielo, Virgen María. Mística rosa, flor de mi amor, mística rosa, tu corazón, hoy te consagro toda mi vida, madre del cielo, Virgen María. Mística rosa, flor de mi amor, mística rosa, tu corazón, hoy te consagro toda mi vida, Vengo con gran emoción, qué precioso día, al contemplar a tu grandeza, al percibir tu hermosura, todo mi ser se estremece, Madre bella, madre bella, Virgen pura, dulce misterio de amor, en tu jardín de dulzura. Mística rosa, flor de mi amor, mística rosa, tu corazón, hoy te consagro toda mi vida, Madre del cielo, Virgen María. Mística rosa, flor de mi amor, mística rosa, tu corazón, hoy te consagro toda mi vida, madre del cielo, Virgen María. Hoy te consagro toda mi vida, Madre del cielo, Virgen María. Mística rosa, 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 Mística rosa,